Una película y una serie que diserta sobre un intento de golpe de estado frustrado por un grupo paramilitar que se alojó en el latillo en la Quinta de Actari. Hacemos una ficción de cuatro capítulos de una película sobre toda esa historia. En Venezuela, desde que se montó el rojo, estamos engarrillados. Cuando tu hermano cuadre los padres y le dimos en la madre al gobierno, te voy a regalar un banco. Parece que quieren reclutar un ejército paramilitar para lanzar una acción armada y tumbar al presidente. Que si me llevan a ver hablando con usted, el cocinero me mata. Yo quisiera darle algo. El cocinero me dijo que se acercaba a un asunto, a una guerra o algo así. ¿Y esto? Usted es una mujer. Y lo bueno es que vamos a ir para allá, pelado, para Venezuela. ¡Venidia, venidia, venidia! ¡Va a cazar! Una invasión traje de guerra, ¿sabes? Esta mano ni tabaco. La otra, la cabeza del presidente. Pero a un paramilitar, nadie se le escapa.